¡Gracias por ver el video! En el partido de Lanús contra Unión, pronosticamos que Lanús ganará. En el partido de Tucumán contra Estudiantes, pronosticamos que Estudiantes se lleva la victoria. En el partido de Quilmes contra Independiente, pronosticamos que Independiente ganará. En el partido de Temperley contra Arsenal, pronosticamos que Temperley ganará. En el partido de Rosario Central contra Patronato, pronosticamos que Rosario Central ganará. En el partido de Sarmiento contra Newells, pronosticamos que Newells ganará. En el partido de River contra San Martín, pronosticamos que el River ganará. En el partido de Aldo Sibi contra Banfield, pronosticamos que este partido termina en empate. Mientras que en el partido de Colón contra Talleres, pronosticamos que Colón ganará. En el partido de San Lorenzo contra Vélez, pronosticamos que San Lorenzo ganará. En el partido de Tigre contra Huracán, pronosticamos que este partido termina en empate. Y por último, en el partido de Racing contra Defensa y Justicia, pronosticamos que Racing ganará. Y es todo por los pronósticos de esta semana. Por favor, si les gusta el video, denos like, compártan el video con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Y además, quiero recordarles que ya cuentan los pronósticos de Premo en Deportes en su celular, tan solo dando clic en el link de descarga que aparece en la descripción. Y yo lo veo la siguiente semana con más pronósticos de la Liga Argentina. Gracias. Gracias.